Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro al cielo yo iré Y en sus mansiones yo quiero morar, con Jesucristo para siempre estar Eso será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin Señor, cuando veo tus cielos, la luna y las estrellas que tú formaste Digo, que es el hombre para que de él tengas memoria Y el hijo del hombre para que le visites Le has hecho un poco menor que los ángeles Le has coronado de gloria y de honra Has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes Todo cuanto pasa por los senderos de la mar Oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre En toda la tierra Por eso ahora te digo Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin Guardia por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin Guardia por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin Por las edades, mi gloria será, esa será, gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando apoyas a su brazo y la ven, eso es mi gloria sin fin, adecer. ¡Gracias!